Hola chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de Sisonáptica Below Zero. Vamos a seguir buscando aquí en la superficie, porque estuve pensando y me acordé que cuando encontré el cuerpo, bueno la parte del cuerpo o lo que sea que hay aquí, de Alan, fue por la parte de la derecha cruzando el puente este, que por aquí hay un puente si no me equivoco, que la vez anterior no lo hemos cruzado, nos quedamos en este cacho y estuvimos dando vueltas por ahí. Pero aquí hay otro cacho que tenemos completamente sin revisar, así que, lo que pasa es que esto, claro, es que hay que arreglar el puente o algo así, ok, para poder extenderlo, por aquí pone extender puente, pero esto hay que arreglar algo, hay que arreglar algo y no tengo ni idea de que es, la verdad. Tengo ni otra pasión ni idea. Aunque a lo mejor no hace falta cruzar el puente, a lo mejor podemos cruzar por otro lado, tú. ¿Podríamos cruzar por algún lado? ¿Para allá? Por allí, ¿no? Pero yo creo que sí que fuimos por allí ahora que lo pienso, ¿o no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Las tengo yo todas conmigo aquí. Hay que cruzar el puente, pero no sé. Porque aquí yo creo, me suena que sí que llegamos aquí, pero claro, no nos permite subirnos hasta arriba. Nos fuimos por abajo y yo creo que hay que ir por arriba. Pero ¿cómo se puede ir por arriba, verdad? Esa es la cuestión. Pero por aquí abajo no es, estoy muy seguro. A ver, porque por aquí, a mí me suena que ya fuimos, sí, por aquí fuimos para allá y no había salida. Así que no tiene sentido hacerlo otra vez. Vamos a meternos por la cueva. Había una cuevecita aquí, a ver si por ahí se puede ir. A la parte que hay que ir. Pero yo creo que por aquí también entramos, tío. Yo creo que por aquí entramos ya. Sí, por aquí entramos seguro. Aquí no es a dónde ir. Sí, es verdad, esto ya lo vimos. Y efectivamente esto ya lo hicimos. Esto no tiene salida. Pues hay que arreglar el puente, yo creo, macho. Para poder cruzar a dónde está el cuerpo de Alan. O el cuerpo o lo que sea, vamos, la parte que sea. No tengo ni idea cuál es. Porque por aquí pegando salto se podrá subir, ¿no? De alguna forma. A ver, vamos a intentarlo. Y de alguna forma... Y podemos subir. A ver, vamos a ver por aquí. Pero aquí ya no vamos a poder subir más. Esto es lo más alto que llegamos. No sé cómo lo vamos a hacer. Yo creo que el tema está en eso. En arreglar el puente. Fíjate lo que te digo. Yo creo que ahí está el truco de la mendruco. Eso sí. ¿Cómo se arregla? Ni puñetera idea. Ni puñetera idea. Porque además eso es nuevo. En la primera versión, en la beta que jugué yo, lo del puente este no era así. No era así. Esto estaba abierto. De alguna forma. ¿Cómo puedo arreglar el puente este? Espérete, que ahí hay unas cajitas. A lo mejor nos indican algo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Las cajitas de ahí, de la derecha, no las he visto. No sé qué son. A ver qué hay ahí. Vamos a descubrir. ¿Qué es esto? Nada. Agua. Pues no hay nada. ¿Cómo se abrirá el puente este macho? ¿Cómo se arreglará? Vamos. ¿Estas son baterías? ¿Requiere fluido hidráulico? Ah, pues esto es lo que tenemos que hacer. Vale, vale. Requiere fluido hidráulico. Ok. Voy a meterme en el Seatrack y a ver cómo se fabrica eso. A ver si ojalá tuviese material. Sería maravilloso. Para hacerlo. Pero vamos, el truco tiene que estar ahí. En abrir el puente. Seguro. Seguro, segurísimo. Estoy convencido al 100%. De eso. A ver. Esto. Ah, bueno, no es tan complicado de hacer. Lo que pasa es que me tengo que ir a la base para hacerlo. Bueno, pues entonces voy a hacer una pausa en el vídeo. Me voy a la base. Hago esto y vuelvo. Bueno, pues ya he ido y he vuelto. Vamos a ver. He fabricado eso. Y también me he traído cosillas para fabricar. Porque yo me imagino que, bueno, tenía cosas. Que me puedo fabricar la moto, ¿no? Lo que pasa es que... Aquí. Esto. Es lo primero que tendríamos que hacer. Vale. Y ahora aquí me imagino que podemos fabricar la moto, ¿no? Se está fabricando, sí. Vale. Entonces voy a dejar el este de construcción aquí. Que no lo necesitamos para nada. Para llevar lo menos posible. Espero que sea así. Perdón, pues si no. Dejamos esto. Aquí nos ponemos lo de reparar. Para la moto. Esto lo dejamos aquí. Esto ya me he quitado. Bueno. Y vamos para allá. A ver. A ver si podemos hacer algo o no. Espero que sí. Me tengo que llevar también, perdóname, chicos. Una batería extra. A ver si se me agota la batería de la moto. Una batería, por lo menos. Yo no lo llevo a llevar dos. Porque tengo muchas cosas que ya pueden. Llevo mucha comida y mucho agua. Eso sí. Y también botiquín. Llevo botiquín. Sí. Vale. Pues yo creo que con esto... Vamos bien. A ver si hay suerte. Vale. Entonces, aquí está la moto. Montamos. Muy bien. Perfecto. Una cosa antes de... Porque yo le he puesto... Aquí. No. Eso no lo debería. Acceder a mejoras. Esto. Porque he hecho la mejora de módulo de salto que la tenía. Y así puede aparecer... Esperar un pedido de salto que lo puedo hacer. Esto se puede. Madre mía. Todo difícil de controlar, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver. Este salto no es muy potente, que digamos. Pero bueno. Se controla chungo esto. Y vamos a ver si efectivamente... Eh, sí. Ahí. Hemos metido el chisme este. Ahí. Y este el ño es perfecto. Este era el tema. Este era el tema. Este era el tema. Perfecto. Vale. Entonces, ahora cruzamos el puente. Y ahora sí que sí. Lo único malo, creo, es recordar que cuando tenías la... La moto, atraías más a... A los gusanos. Estoy notando patrones interesantes al noreste. Vale. ¿De qué? No, esto es para allá. Pero por ahí no había nada que... Solo había una caída. Vamos a ver. Por aquí. Por ahí es que podemos ir al noreste, parece, ¿no? No, esto es al sureste, perdón. Noreste. Para allá. Sí, por ahí no hay nada. Vamos a ir por ahí. ¿Por dónde estábamos? Anda, y no me congelo de frío subido en la moto, por lo que veo. Al menos de momento me parece que... Que esté pasando frío. Uy, pues eso es genial. Vale, vamos a ver si llegamos a algún lado. O despacito. Que es difícil de controlar la moto esta, ¿eh? Vale. Vamos por aquí. Por ahí que ir al noreste. Así que hay que girar por allá. Noreste, vale. Vamos. A ver, ¿qué le pasa a esto? Que funciona un poco mal. A la leche. Antes de que nos piden los gusanos, que por aquí seguro que hay en algún sitio, no se ando, pero a la máquina de los gusanos, seguro. Estamos viendo hacia el noreste, más o menos. Vale. Vamos a... Subir por la rampa. A ver, es que hay tanto que tengáis. Vamos a meterla en la cueva. Voy a reparar. ¡Bomba! Otra vez. Vamos a reparar la moto. El paso me he traído el chisméste. Antes de que aquí me la destruyan. Y también vamos a beber un poquito de agua. Lo que estamos. Vale. Uy, mire, que hay algo. A ver si hay suerte lo hemos encontrado ya. ¿Qué es esto? Nos ayuda en nuestra misión, ¿vale? Artefacto. No, perdón. Artefacto. Es un artefacto, pero no es lo que buscamos. Y esto ya no hay nada más. A ver, un cubo de llanes, estos. Vale, pues nada. Este es otro artefacto, pero no es... Quita. ¡Quita! Pero no es lo que buscamos. Así que vamos a seguir. No sé si se va por aquí o no, porque yo ya en el noreste, ya hace un rato que no voy hacia el noreste, ¿eh? Me parece a mí un bravo. Pero bueno, otra vez. Me parece a ir hacia el noreste. El noreste es hacia allá. Pero aquí no es donde hemos salido ahora, en el momento. Pues esto yo... ¿Sí? Sí. Vale, entonces en la cueva esta hemos hecho algo mal, evidentemente. En la cueva esta no hemos ido porque la teníamos que ir. Vale, hasta aquí no hay otra opción. Pero aquí yo sé que he seguido recto para allá. Entonces a lo mejor lo que hay que hacer es ir a la izquierda. Que por aquí parece que sí que se puede ir a algún sitio. Antes de salir, otra vez. Reparemos la moto. Que si no, la tiramos parda. Vale. ¿Y ahora por dónde? El noreste estaría para allá. Pues para allá, ¿no? Digo yo. Si hay que ir al noreste, pues vamos al noreste. Esto es lo más aproximado al noreste que... Uy, 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 uy. Bueno, vamos a ver. El noreste es hacia aquí. aquí hay algo, unos huesos, por lo menos, un gusano muerto, parece, esto es un gusano esta zona es peligrosa, vamos a, nos tiramos aquí directamente, que parece que la moto podría, esto que es litio, verdad, para reparar, esta es la última, la moto, menos mal que lo he bajado a ver, vale, y voy a investigar estas cosas, huesos de gusano de hielo, vale, y vamos a ver si investigamos también al gusano, la moto la he dejado ahí porque parece como está más a salvo, vale, y el noreste es para allá, para ser claro, a ver aquí, hay alguna cueva o algo, yo no veo aquí que haya nada más, voy a ir un momento a pata, uy, no se dañe, bueno, no mucho a ver, a ver, a ver, a ver pues yo desde aquí no veo nada y además me estoy congelando, así que volvamos a la moto pues el noreste es hacia allá, pero aquí hay una pared esto no es bueno vamos a comer uy, mierda, eso no lo quería hacer vale, esto es lo que quería hacer y si, efectivamente, como veis, cuando te subes a la moto, te sube la temperatura, o sea que de lujo, eso no lo sabía, pero estupendo ya, pues el noreste hemos quedado, que estaba, bueno, hacia la pared, pero hacia la pared no puedo ir, así que vamos por ahí a ver, si podemos ir a algún sitio estoy viendo al lado opuesto el noreste no lo lleva a ninguno a lo mejor hay que subir por aquí creo que a lo mejor sé por donde podría ser vamos a intentarlo subimos por ahí, vamos a ver ah, mira, mira, una cueva vamos a tirar la cueva esta va a ser aquí, la hemos encontrado, yo creo hemos tenido suerte, me parece yo creo que va a ser aquí yo creo que va a ser aquí yo creo que va a ser aquí aquí está bien, 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 bien bien, 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 bien ay, por fin vale esmeralda grande pues muy bonita preciosa hello 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 componente de arquitecto bien, es esto el tejido bien, 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 bien uff a ver bien, bien El cúlpano se mantiene muy bien, pero no es una gran prueba. ¿Eso suficiente? Nuestro tipo es pluripotente. Se derivan de la DNA de diferentes especies, capaz de cambiar la forma como necesidad. Ah, como la célula de la célula. Entonces, ¿qué te evita de... no sé, de acabar con los huesos donde debería ir? Eso no pasa. Al menos no desde la cuarta edición. Ok. Bueno, hemos encontrado lo que buscábamos. Este era nuestro objetivo. Bien, 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 bien. Vamos a ver si hay algo más por aquí, por si acaso. Y ahora el tema es volver, ¿sabes? Porque no va a ser nada fácil volver. Anda, mira. Esto seguramente con el traje prawn... te lo puedes farmear. Vale, pues aquí ni nada. Pues ahora hay que volver, macho. Es difícil, ¿eh? Ay, no tengo baliza, ¿verdad? Porque estaría muy bien poner aquí una baliza. No, no tengo baliza. Qué lástima. Bueno, bueno. Vámonos. A ver, vamos a repararla primero. Antes de nada. ¿Ya está reparada? No. Ah, sí, sí. Vale. Pues ahora... Uff. A ver cómo salimos de aquí, chavales. Porque de hecho lo hemos encontrado de coña un poquito. No, pero bueno. Bueno, ahora habrá que ir al sur... Oeste sería la dirección adecuada, en teoría. Bueno, hay que ir hacia allá. Madre mía, esto cómo se controla de mal. Hay que ir hacia allá. Creemos que no nos coma ningún bicho por el camino. Vale, y aquí parece que hay una pared. No sé si era mejor ir por ahí, por ahí. En principio... Ah, mira, por aquí. Hay un hueco. Hay un hueco, ¿no? Pues ni imaginación. Vale, hay un hueco. Estamos yendo en la buena dirección. Ahora hacia la izquierda. Aunque antes... Uy, va. Me ha destrozado. Vale, vale, vale. Si es que la vez que me monto... Me ha destrozado la moto. ¡No! Ahí está me ha destrozado. ¡Ay, me ha destrozado! Cachita mal. Puedo recoger los ingredientes para fabricarlo otra vez, o algo de eso. Bueno, la estoy congelando así que vamos a seguir a pie, es lo que hay, que se le va a hacer. Es lo que hay. Espero que nos muramos en el intento. Mira, por aquí hay algo. Una hueva, una hueva, una hueva, una hueva, una hueva. Me voy a atacar ya, ¿no? Vale. Pues nada, ahora hay que ir hacia allá. Pues hacia allá que vamos. Por aquí no hay nada. De hecho, tenemos que ir hacia el lado contrario. Es que hemos bajado por aquí, de hecho, con la moto, creo, ¿no? Bueno, pues estoy yo equivocado. Vamos por allí. Antes que nos hemos metido por una hueva, pues ahora vamos por aquí arriba. Que además puede que encontremos algo. Que aquí hay lucesitas. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por este otro domino. Aquí hay algo. Me parece... ¡Anda! Hay otra base aquí de los aliens. No, esto ya lo descubrimos, tío. La otra vez que estuvimos pateando la superficie, esto... Aquí ya estuvimos. En el portal este. Que aquí, de hecho, podemos meter un cubo de guiones. Y se abrirá el portal. Porque no sé dónde nos lleva. Así que no me voy a meter. Lo siento mucho. Pero ahora mismo no me voy a meter ahí. Bueno, sí. Venga, vamos a probarlo. Total. A ver que nos encontramos en otro lado. A ver dónde aparecemos. Creo que no sé en algún sitio. San y salud. Estamos viajando aquí por el agujero de gusano. Y aparecemos. Bueno. ¡Anda! Es que no. Seguramente... El que investigamos fue este. Porque esto creo que es la sala FIESA o como se llame, ¿no? Sí. O no. ¡Exacto! Claro. Entonces no es que hubiésemos descubierto el otro. Sino que hemos salido aquí. Bueno, esto creo que está más cerca de donde vamos. Así que mejor. Vamos para allá. Estupendo. Vale. Hay que ir hacia allá. Pero yo creo que va a ser por la cueva esta. Vamos a ver. Bueno, nos estamos acercando. Eso es bueno. Bueno. Aquí había bichos, ¿no? Bueno. No. A ver. Sigamos. Sigamos. Vale. Creo que lo hemos conseguido, chavales. Aunque nos han destruido la moto. Pero creo que ya estamos. Creo que es aquí. Uff. Pues ha costado, ¿eh? Ha costado. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, ingeniero. Y ahora lo que no sé. ¿Tendemos? No. Nos faltaría la mano titeta. Bueno. Pues nada. Uff. Que bien. Lo hemos conseguido, chavales. Lo hemos conseguido. Uff. 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 Pues ya sabéis. El truco es el puente. Básicamente. Subir por el puente. Arreglar el puente. Y cruzar el puente. A ver qué me dice este. A ver qué me dice. A ver qué me dice. Que me dice este. Es cierto. Es muy importante. No. Es verdad. Enhorabuizing. Es decir. No hay tiempo para listar mi estudio. He he he. Me preguntaba. Si se puede transferir cuerpos. ¿Por que era importante encontrar una curación? Cuando tu est слышavas, ¿no sólo puedes hacer un nuevo cuerpo? ¿Para ver? Fíjate un poco, ¿verdad? Bueno, pues nos despedimos con esta charla de Alan, y ya pues eso, hemos encontrado el tejido, o la piel, o lo que fuese eso, nos faltaría el último para poder fabricar su cuerpo. Así que nada, importante, acordaos de que hay que arreglar el puente, por eso no lo encontramos la otra vez, claro, con el puente cerrado pues no podíamos. Una vez dicho esto, qué alegría que ya lo hemos encontrado, porque de hecho la superficie de este juego es lo que menos me gusta. Me gusta más el agua, no sé por qué, pero bueno. Pero bueno, dicho esto, lo de siempre chavales, si os ha gustado, pues suscribiros, darle like, todas estas cosas, y bueno, lo de siempre, un abrazote y hasta el próximo episodio chavales, chao.